Hola, ha tocado un poco de parón porque es agosto, pero antes de irme de vacaciones os voy a dejar una última receta, sencillísima, todo un clásico y muy veraniega. Una sangría. Necesitamos una jarra bien grande, ponemos la botella de vino tinto. Cuanto mejor sea el vino, mejor quedará la sangría, pero la verdad es que como vamos a añadir muchos otros ingredientes, tampoco tiene mucho sentido gastarse dinero en un vino súper caro. Además le añadimos un par de cucharadas de azúcar y ahora vamos a remover bien hasta que se disuelva. Hay que tener paciencia, hay que estar ahí removiendo 2-3 minutos como mínimo. Después pelamos los melocotones, que son la clave de la receta. Los troceamos. Y los incorporamos. Removemos bien. Y ahora vamos a añadir el zumo de naranja. Exprimimos las naranjas. Y añadimos el zumo. Volvemos a remover bien. Y por último le vamos a poner un chorrito de ginebra. Hay quien pone vermú, quien pone cuantró, quien pone ron. El toque de licor pues va a gustos. De hecho a mí lo que más me gusta es el melocotón, bien macerado. Removemos bien y lo vamos a dejar en la nevera un mínimo de 2 horas. De lo que se trata es de que el melocotón absorba cuanto más líquido mejor. Pasado ese tiempo vamos a añadir sifón, que es la bebida carbonatada que le dará un toque gaseoso a la sangría. Volvemos a remover. Si no está suficientemente frío ponéis más hielo, aunque yo recomiendo que el hielo se ponga en los vasos y no en la sangría para que no se agüe. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Felices vacaciones. Un abrazo. Hasta luego.